Celia González, de 66 años, fue dada de alta del hospital en San Antonio donde fue ingresada tras ser atacada por su nieto Salvador Ramos, de 18 años. Celia Sally Martínez González, abuela de Salvador Ramos, el autor de la masacre de la escuela Arab Elementary en Ubalde, Texas, ha salido del hospital donde se encontraba ingresada desde el 24 de mayo pasado. La mujer de 66 años permanecía ingresada en el University Hospital de San Antonio y fue dada de alta este martes, según un comunicado emitido por dicha institución médica, como informa la estación XAT en Texas. Mi mamá recibió un disparo en el rostro y fue abandonada en su hogar por su propio nieto para que se muriera. Exclamó por medio de un post de GoFundMe Natali Salazar, hija de la víctima y tía del autor de la masacre que le arrancó la vida a 19 niños y dos profesoras de la escuela Arab Elementary el pasado 24 de mayo al explicar la situación de su madre, quien recibió un disparo en la quijada y perdió varios dientes. Mi mamá ha tenido cuatro cirugías grandes en el hospital y le harán muchas más. Exclamó en ese momento la mujer quien también asegura que su familia perdió a una sobrina y a un nieto en la masacre. La vivienda de Celia, Sally, Martínez González donde recibió el disparo. Un tuit del hospital en San Antonio donde permanecía ingresada la abuela del asesino de Yuvaldi desde el 24 de mayo pasado. Salazar contó posteriormente que los médicos que atendían a su madre querían trasladarla a un sitio especializado para su rehabilitación debido al alto riesgo de infección al que se exponía debido al disparo que recibió en la quijada. Cuando pase la infección proseguirán con las cirugías, por favor pasen la voz de este GoFundMe, imploró la mujer. Los voceros de University Health no han revelado cuál es el estado de salud de la mujer. Sin embargo expresaron que su salida representa buenas noticias.